Chavales, empieza el viaje, la nieve, lluvia, dos pajaritos, Sarina, vas a ir hoy, ya estamos en Soria Bueno, estamos por aquí con la gente, calma, calma, no me la toloyeis Esta gente va a haber perdido ya que... Bueno, la gente va a fuego hoy El Opie Alep se canta por Soria, eh Sara, vamos a ver, que me traiga un regalo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de UGV! ¡Ay, que nos lo revisa el bar! ¡Hombre, no me toques los huevos, tío! ¡Un poco de sangre, cojones! Un cuchillo entre los dientes